¿Tenés algo para decir? ¿Cuántos recuerdos de este club? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas cosas nuevas que hay dentro de este club? ¿Extrañás? Mucho, sí. ¿Sí? Y más cuando veo la cancha de fútbol, esta mítica Casa Amarilla que nos dio tanta alegría. ¿Vos sos consciente de lo que han logrado? ¿Sabés que el otro día saliendo a ver la película me di cuenta de lo grande que han hecho este club? Este club es el más grande de la historia, de todos. ¿Te parece que nosotros lo hicimos? A ustedes, ustedes aquí cantaron mucho toda la historia de este club. Tenemos una semillita ahí que creció mejor todavía, pero bueno, este club tiene su victoria y hubo grandes jugadores también. ¿Va a ser difícil igualar eso? Nunca se sabe. Como pasaron todo el tiempo para lograr cosas, lo mejor dentro de un par de años se vuelve a repetir y ojalá que sea pronto. ¿Está bien? ¿O no?